El día de hoy, Cold Pink interrumpió un evento en Washington, D.C., donde estaba Elliot Abrams, quien es más que un criminal de guerra, con una munición en Venezuela. Él es el encargado de diseñar toda la política exterior estadounidense hacia Venezuela, llevando a cabo una guerra híbrida que no ha hecho más que escalar en las últimas semanas, con amenazas de un bloqueo naval, por ejemplo, lo cual constituye un acto de guerra, pero también amenazas a más sanciones que ya le han costado la vida a cientos de miles de venezolanos y afectan cotidianamente a millones de venezolanos más. Y es el equivalente a un castigo colectivo, lo cual es un crimen de guerra, pero Elliot Abrams no tenía nada que decir al respecto, no pudo responder a nuestras preguntas y huyó como un cobalto.